Bueno, esta mañana hemos recibido la visita de los famosos Dalton Brothers, o sea, el Dani, el Chelu y sus acólitos, el Tato y... ¿Dónde está el Lerín? ¡Hombre! Ha venido también Juan después de mucho tiempo. Vamos a hacer esto. ¿Esto, Chelu, en segunda o tercera? En la tercera, ahora. Ahí va, Chelu, que nos ha abierto una zonita nueva. Hay que ver, que tengan que venir los de fuera para abrirnos zonas. Nosotros sí no somos nadie, ¿verdad? Ya lo vais a ver. Sí, sí, sí. Un atajo, botija. Yo he salido muy fuerte, ¿eh? Sí, sí. Casi me doy con el marco a la puerta. Ahí va, ahí va ese Dani bueno. La expresión del pirón, nosotros somos un atajo a botijos. Ahí van los chavales de la ribera. El pan que no se les resiste nada. Al final de mañana le dices a tu pupi, no me comas tanto ahora. Se hace rápido, pobo, ojoto. Las comía ayer. Ahí va el tato. El puto amo, el tato. Seguido va Dani. Este rato que tiene, macho rato que está colado. Y ahora va Carmelo. ¡Más alegría, Carmelo! Y luego el representante de nuestro grupo. ¿Cuál? ¿Le dará? ¿No le dará? Sí, le da, sí. Ahora sí. Ah, eh... Ahí va, para taparme la cara. Ahí la zorra que viene de lesión. Le dolía por la parte del cojón, un poquito más abajo. El adductor. Ahí va, ahí va. ¡Me cago en Dios! Ahí va, chao. Ahí no hay conocimiento, eh. El Lerín. ¿Eh? Lerín. No tiene nada. El Pedro acaba de un poco yuyo. El Pedro no está en cuanto a teoría. Ahí va, Fernando. No, no, no. Está grabado, he grabado bien, Fernando. Fernando, saluda. Venga, va, Fernando, que ya la tienes. Venga, va, Fernando, va, dale. Ahí, ahí. Ahí, ahí. ¿Dónde está el viento? Bueno, empieza a decir... Viento es de nuevo tipo, hoy. Venga, Fernando, ahora, eh. Ahora, Fernando. Ahí, ánimo, ánimo. Ahora, ¿qué nos oyes, Fernando? Súperidad, va, Fernando. Ahí va el trato. Ahora sí. Ahora sí. Cógeme, 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 cógeme. Ahí va, Borja. Se lo está pensando. Dale, dale, caña. Dale, dale, dale. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. No te hace caso. No te hace caso. A mí no me escucho. Sí, tú díselo, que estás ahí más cerca. Ahí anda. Dale. No, pues, este viaje ha ido bien, eh, Fernando. Miranda. Me estáis mirando bueno. Va, 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 va. Dios. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha.